y tini 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 claro que sí amigas, amigos vamos a tumbar todo esto a completar aquí en allá aquí pues todo esto reservasura toda esta basura se va a cambiar la cocina se va a cambiar la cocina se va a modificar ahí parte juntar los gabinetes vamos a subir hasta el techo tumbar esa parte que está allá arriba que no solo está ocupando espacio bueno pues en microondas pues se va a volver a ocupar esta estufa también se va a volver a ocupar vamos a ver